Adiós Baches, Pavimentación Amigable con el Ambiente presenta No te gusta que te digan influencias Bueno, pues que estoy haciendo mal o porque la gente nos quiere juntar conmigo Este niño de 6, 7 años se imaginaría a lo que iba a llegar Hay que regalar tantito el trabajo Platicar contigo es algo a lo que mucha gente le tiene miedo Yo estaba muy obsesionado, recuerdo, en juntar 20 mil pesos No fuiste buleado, pero fuiste separado Ese día ya no volví al área de trabajo Bienvenidos a la edición número 37 de Platica con tu servidor Platica con Memo Flores Y estoy con el arquitecto de las plataformas sociales Porque así lo conocen a Diego Alejandro Diego Alejandro, así es El arquitecto de TikTok, de Instagram, de Facebook Así es Pues muchas gracias Memo por la invitación Estoy muy contento Es la primera No lo había dicho antes, pero es la primera entrevista que hace Ah, en serio, te agradezco mucho Presencial, por Zoom ya había hecho otras, pero presencial Oye, y si te dicen el arquitecto de las redes sociales, o sea, en la calle de repente Ah, es el arqui de TikTok, es el de los bloques que rellena los con material y no con papel ¿Sí te dicen así? Sí, sí, es así Mucha gente de repente me llama Juve Usted es Juve, sí, sí soy Juve O usted es el arqui, sí, sí soy el arqui Pero sí, generalmente sí es Oye, usted es el de los videos, sí Oye, ¿cómo llegas a las plataformas? ¿No te gusta que te digan influencers? No, no, yo creo que Bueno, ese es un tema que lo abordé en un video en específico En donde creo que el estereotipo ahorita de la palabra influencer está muy encasillado Y lo digo tal cual, o sea, en donde yo creo que es puro pendejo O sea, no creo que ahorita haya un influencer como tal Generando contenido de valor de los populares, de los mediáticos Generando de verdad contenido de valor Entonces, en la medida en la que no me metan en esa mochila Pues para mí mejor Se ha degradado mucho la palabra, ¿no? Yo comparto contigo que hay mucho pendejo Diciendo que es influencer Que por un baile o por un reto de tomarte unas pastillas O por darte una cachetada con unos luchadores O algo ya, ah, soy influencer O sea, ¿a base de qué, no? ¿A base de qué? El problema es que las nuevas generaciones están viendo un estereotipo Un concepto de influencer Y a eso aspiran Y no están viendo, de verdad Yo creo, verdaderos referentes de lo que debe ser un líder de opinión O sea, un líder de opinión debe cargar con esa responsabilidad Y asumirla, de pararse frente a la cámara y decir Lo que yo voy a salir a comentar, a aseverar Pues debe de estar argumentado y fundamentado No nomás salir a decir pendejadas O andarle regalando dinero a la gente O andarme dando cachetadas Es válido Porque al final del día el mercado lo consume Y si lo compra, pues va a seguir existiendo Pero yo creo que en la medida de que Nuevos generadores de contenido Tengan los focos O el impacto mediático Como para llevar un buen mensaje Esa palabra, ese concepto de influencer va a cambiar Oye, estábamos soledando ayuda a preparar las entrevistas Y nos topamos con una Donde mencionas que tú te aislabas un poco de chavo Y que no eras muy socialité No soy Y acabas en redes sociales siendo socialité Sí O sea, porque tienes un millón de seguidores en Facebook Un millón en TikTok Doscientos y tantos mil en Instagram O sea, ¿dónde se da el cambio de Oye, estoy un poquito alejado de la sociedad Me aíslo Pero no, estás totalmente complementado con la sociedad Fíjate que Yo creo que se debe a que A la cámara yo no le tengo miedo Contrario a lo que mucha gente le pasa Yo me siento mucho más en confianza Y más cómodo cuando hay cámaras Cuando estoy con una persona en donde No sé, me la topé en un bar Te lo juro que me trabo Yo si no tengo un guión preestablecido Para socializar con una persona De repente me empiezo a trabar O de repente no sé de qué hablar No se me da O sea, socialmente yo no tengo mucho éxito Yo tengo un muy reducido grupo de amigos Y tengo una novia Con la cual me desinhibo Y hablo como soy Y digo lo que pienso Pero nunca fui de muchos amigos A mí en la primaria Pues yo era el al que le relegaban A mí me pasó muchas veces ¿Te buleaban? No me buleaban ¿Te alejaban? Sí Y dolía O sea, esa parte de A ver, háganse para allá Y déjenlo ahí O sea, el pasar recreo solo Sí, sí, sí permeó No lo digo a manera de que Ay, me duela todavía Porque forjó al final del día Pero sí es un contraste completamente A lo que vivo hoy En donde personas como tú Que me hacen el favor de invitarme Para platicar O personas que me encuentran en la calle Y me piden una foto Es un contraste completamente A lo que yo viví de niño Porque, digo, a ese niño Que lo relegaban O que no lo querían juntar Pues mira, ahora le piden una foto O lo invitan a platicar Muy bien Oye, tenemos varias dinámicas En las entrevistas Me voy a la calle Mis compañeros reporteros Para preparar preguntas Pero tengo un niño Que pidió un consejo Hablando de niños Quiero amarrarlo con la pregunta Con la que tienes Pues a ver qué consejo le hace ese niño Él parece que quiere ser futbolista Creo Pero no entendí ¿Qué consejo le darías? A esa edad ¿Qué edad tenías ahí? Ahí tendría como unos que Seis, siete años Seis años a lo mejor ¿Qué consejo le darías? ¿Era la primaria? Sí Era un momento difícil ¿Qué consejo le daría? Me gusta, pues hice varios No te lo tomes personal No te lo tomes personal Porque En su momento Cuando yo pasaba Por ese tipo de escenarios Me cuestionaba Y yo mismo me reprochaba Al decir Bueno, pues que estoy haciendo mal O porque la gente Nos quiere juntar conmigo Entendía el tiempo después Que decías Es que ellos no tienen la culpa O sea, a lo mejor Ellos estaban viviendo Una parte O tenían una referencia En casa En la que ellos sentían Que eso era correcto Y ya está Y me orillaron a vivir Una realidad en donde Pues yo me tenía que caer bien Porque Era con el único Que me juntaba Entonces Esa parte de hablar contigo mismo Y decir Bueno, pues aquí no hay nadie más Entonces voy a hablar conmigo Y yo mismo me tengo que caer bien Me enseñó a caerme bien Entonces platicar contigo Es algo a lo que mucha gente Le tiene miedo Porque rascándole ahí Encuentras fantasmas Que no quieres despertar En la soledad Por eso mucha gente Le tiene miedo a estar solo Porque dices Que no, no le quiero yo rascar A lo que viví de niño O a lo que pasé de adolescente Y no Yo estoy muy en paz con él Le voy a dar espacio A mi co-conductora Ok Es acá mi amiga la bocina Para que te haga unas preguntas A ella también Ok Alexa Pregunta algo a Diego ¿Crees que hay que enfrentarnos A regalar nuestro trabajo Para que no? Sí, qué buena pregunta ¿Ese sí o no? No, 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 no Desarrolle Oye, no batalla él Para desarrollar Yo creo que sí Un poquito sí Hay que regalar tantito el trabajo Sacrificar Sacrificar Es que mira Ahí les va Y esto Aquí me batallo con esta mujer Todos los días Es que A lo que voy A lo que quiero llegar Nomás porque tengo dos años Sin pagarle A lo que quiero llegar Es a la palabra sacrificio Había una chavita Que funió Y que criticó mucho A Eugenio Derbez Cuando se acercó con él Y le dijo Oye, fíjate que yo te quiero Gestionar las redes sociales Y Eugenio Derbez le dijo Ah, está bien La verdad es que Pues yo te puedo ofrecer Un saldo que era menor Y la chavita se ofendió mucho Porque dijo No, pero cómo O sea, te voy a gestionar Las redes sociales A don Eugenio Derbez Y Eugenio decía Pues sí, pero te estoy dando La oportunidad No todo el mundo Tiene esa oportunidad De crecer en ese ámbito Mediático Y no aceptó la chamba Y eso pasa Yo creo que Con muchas de las nuevas generaciones Y me incluyo dentro de ellas En donde La palabra sacrificio No la reconocemos Y no le damos el valor A veces el hacer Un poquito de más Nos cuesta A veces el quedarnos Un poquito de más Nos cuesta A veces el levantarnos O despertarnos O dormirnos Un poquito de más Nos cuesta ¿Por qué? Porque queremos Que la retribución Sea inmediata No queremos hacer camino No disfrutamos el proceso Cuando realmente Lo que importa en la vida Es el proceso No tanto el resultado El proceso Es donde está El aprendizaje Y ese proceso Sí Le tienes que invertir No regalar Pero sí sacrificar Muy bien Tengo el video De unas personas ¿Sí lo tenemos, Lester? Otra pregunta Creo que es pregunta O comentar No sé qué sea A ver Vamos a hacerlo Hola, Diego Únicamente Para felicitarte Por tu millón De seguidores Sabemos El esfuerzo Que has hecho Para lograr esto Y decirte Que estamos Muy orgullosos De ti Mijo Solo para felicitarte Con interés Las personas ¿Y qué esperas ¿Y qué esperas Tú de ti? O sea, ¿hasta dónde Quieres llegar Después de una vida De tanto rigor De tu padre Vamos por más Sé mejor ¿Hasta dónde te ves llegando? Mira, yo a lo que aspiro Es al menos A formar Un hogar En donde la opinión De los que estén cerca Sea positiva La opinión Pública Puede variar Ahorita Si tú te metes A los comentarios En Facebook O en TikTok Habrá gente Que me celebre O que me critique Habrá gente Para la que soy Un crack Y habrá otra Para la que soy Un pendejo Y no lo sé Alguna de las dos Tiene razón Pero no me voy a Poder a pelear Ni me voy a preocupar Por lo que digan Por muy bueno O por muy malo Que me crean A lo que yo aspiro Es a encontrar Un apoyo Y a encontrar Una credibilidad Amor En un hogar Como yo lo vi Toda la vida Lejos ya De la repercusión Económica A la que todo mundo Aspiramos A tener una buena casa A tener un buen carro A tener Una solvencia Económica Eso yo creo Que es La pieza clave Porque si Tienes lo demás Pero si no tienes Con quien compartirlo Pues no No está O sea no ¿De qué te sirve? Cuando Cuando estabas en la escuela Hiciste prácticas Con un arquitecto ¿No? Y Esto no es A lo mejor me va a dar Un balazo en el pie Pero Yo me firmé Mis prácticas ¿Sí? Sí Sí porque Y también tuve Un Un No una pelea Pero un cuestionamiento Por parte de la coordinadora Porque yo estuve En una oficina De arquitectura Como cuatro o tres meses O sea te tocó Ser tu propio encargado Sí O sea Primero si estuve En tercer semestre En una oficina De arquitectura En tercer semestre En tercer semestre Y dije Ah pues Con ganas Porque voy a hacer Las prácticas Ahorita en tercer semestre Y ya toda la carrera Me va a quedar libre Porque luego Tenías que hacer El servicio social Y los créditos culturales Y luego yo estaba becado Entonces Era Machama Pero estuve dos o tres meses Ahí Y la verdad Es que pues No pasé De doblar Planos O sea Yo A lo que aspiraba Era aprender De la administración De una oficina De cómo se administra Una obra E incluso Premiarme Del punto de vista Arquitectónico De los que estaban ahí Pero pues Como en toda Chamba Pues No Es muy difícil Que alguien Te agarre de la mano Para subirte O sea No todo el mundo Te echa la mano O no todo el mundo Te capacita Para que tú Al final del día Pues puedas prosperar Y ahí fue Donde sale Jube Donde surge Jube Porque yo me di cuenta Que el arquitecto Le mandaba hacer los renders A un chavo Y yo ya más o menos Le movía al render Y dije Pues Yo puedo ser ese chavo O sea Si yo pongo mi negocio De De visualización arquitectónica Pues ya a lo mejor Ya no la va a contratar A él Porque pues Yo honestamente Hacía mejor a grandes Que el que Al que contrataba Sí Entonces dije No pues yo voy a poner Yo mi negocio Y le di las gracias Al arquitecto Y recuerdo Que en su momento Me dijo No Diego Pero pues es que Esto que tú estás haciendo Pues es un paso importante En donde te vas a encontrar Me acuerdo mucho La palabra Un mercado hostil O sea El mercado en Saltillo Es muy hostil O sea Tú crees que Van a contratar Un chavito ahí De tercer semestre Yo pues no Le digo No lo sé A lo mejor usted sí Porque pues Yo voy a hacer renders No voy a salir a construir Ahorita todavía no tengo La cédula Pero renders Para eso nos necesita Títulos Ah pues tú sabes Sí pues como el año Me habló Te contrató Para hacer renders No no le hice el renders No no le hice el renders Pero sí sí me llegó A hablar Para hacerle la visualización Y es ahí como surge Juve Por eso se llama Juve 3D Studio O sea Juve es tu empresa Sí es correcto Y la empezaste tu empresa Cuando todavía eres estudiante En la Salle De arquitectura En tercer semestre Y tus papás son maestros Ah sí O sea tienen su quincena Como la mayoría de los mexicanos Sí ¿Cuándo fue? ¿Qué te hizo click a ti Para decir Eh güey yo quiero ser empresario? Porque eres A ver si estás Eres influencer Que para mí eres un influencer positivo Si le puedo poner un apellido ¿Dónde fue? Donde yo no quiero tener Ser empleado de otra persona Sino ser empleador Yo creo que porque siempre Trabajé O sea antes de tomar La decisión de independizarme Siempre trabajé para alguien O sea Pero siempre estabas bien chavo Sí Pero o sea Vi varias referencias De patrones Por ejemplo cuando Fui mesero en el fogón Le vamos a dar el gol Aquí Eh No sé si se puede Ahí le corta Bueno Sí ¿Cuánto tiempo fuiste mesero en el fogón? Yo iba a los veranos Yo iba a los veranos Ahí a ser mesero Y estuve como Tres veranos En el de mesero Y luego después Fui animador de fiestas infantiles Y estuve trabajando también De operario en NEMAC Eh Entonces Sí tuve varias referencias De patrones Ok Y cuando yo vi por ejemplo Se me quedó muy grabado Un atardecer Que nos quedamos más tiempo Ahí en NEMAC Eh Ahí le corta Mucho mal Sí Sí va mucho A ver si les cobramos el patrocinio Ok Le Eh Nos quedamos tiempo extra Trabajando ese día en la planta Me acuerdo que yo vi caer el atardecer Y iba platicando con uno de los Que ya tenían 20 años ahí trabajando Yo le digo Oye que bonito Eh de verdad un bonito atardecer Lo tengo aquí Oye que bonito atardecer ¿Verdad? Me dice Sí Me dice No aquí siempre se ven bonitos los atardeceres Me dice Me hubiera gustado ver más atardeceres Fuera de aquí Me hubiera gustado ver más atardeceres Con mi familia Con mis hijos Pero Pues de modo Hay que Hay que charlar Hay que salir para adelante Ese día Ya no volví al área de trabajo Le dije No ahorita voy Me fui Me quedé ahí En el área donde Se comía el snack Y Hice un análisis introspectivo Y dije Yo no quiero esto para mí Yo me prometí Hacer cualquier cosa Que estuviera en mis manos Para no volver a pisar una planta Cualquier cosa No sé Hay muchos trabajos Que pueden ser bien Redituables O no Pero dije No, no Yo no quiero volver aquí Y por ende Yo no quiero Rendirle cuentas a nadie No le quiero Yo estar dando Razón de mi horario De mi tiempo A un jefe Entonces dije A como sea Pero solo Oye Diego Y realmente Ahora que estás Independiente como empresario ¿Ves más amaneceres? ¿Ves más atardeceres? Amaneceres no Porque me levanto Un poquito más tarde Si no soy Contrario a lo que mejor Trabajas de noche tú Sí Yo soy muy nocturno Sí me puedo dormir Hasta 12 Una de la mañana Pero sí me levanto Por ahí de las 8 8 y media Entonces Pero sí me da la oportunidad De estar un poquito Más tiempo con mi familia Ahorita Pues en su momento Cuando empecé Este rollo Del emprendimiento Pues veías menos amanecer Y atardeceres Que como si estuvieras Tienes que hacer de todo Porque la haces de todo O sea El problema ahí es que Pues tú haces el render Tú diseñas Tú ves al cliente Tú barres Tú haces todo Y en esa parte De emprender Pierdes mucho tiempo De calidad Con tu familia Perdí incluso una relación Yo tenía una novia En su momento Cuando recién salí De la carrera Yo estaba muy obsesionado Y recuerdo En juntar 20 mil pesos Porque creo que era Era una cantidad Que nunca había tenido Y que dije Quiero Quiero tener 20 mil pesos Pero a tu meta Mi primer meta A corto plazo Eran 20 mil Y luego después Ya 50 Luego después 100 Y ahí me voy Y putz Descomponía el carro Se pasaba cualquier cosa Que ya tenía 15 Y dije no La otra semana Ya los punto Y pum Se descomponía algo Pasaba algo Entonces Yo recuerdo Que hubo un tiempo En el que sí La vi medio difícil Y ante Pues un escenario hostil Siempre viene El cuestionamiento Y cuando ese cuestionamiento Viene de tu pareja De quien se supone Que deberías de recibir apoyo ¿Por qué no buscas mejor Una chamba ya? Seria ¿no? ¿Por qué no buscas Un empleo fijo? ¿O por qué esto? ¿O por qué el otro? Entonces Yo recuerdo perfectamente Que le dije mira Yo ahorita estoy aquí Pero yo quiero llegar allá Yo sé que de aquí a allá Hay mucho trecho O sea Hay un proceso Que te voy a seguir Pero yo voy a llegar allá Contigo o sin ti Si tú te quieres quedar aquí Bienvenida Súbete al barco Pero allá yo llego Con quien sea Con quien se quiera quedar Y se fue Y me dejó No se subió al barco No se subió Pero le agradezco En su momento Porque dije bueno Ok O sea Cuando uno tiene Esa convicción De saber a dónde va Entiende que La gente que se queda Aún cuando tú Le abras la puerta Es la que Merece estar en tu vida Oye Tengo otro niño Que preparó Otra pregunta Este sí No eres tú A ver Este no eres tú Te quiere decir algo Ahora tío Te amo Este no sé Que para eso Ustedes le dieron Mucho Por todo Lo que haces Y que eso Lo es Es muy importante Para mí Te amo Y es un canal Y lo va a poder Luis El hijo de Alondra El hijo de Alondra Un arquitecto también En Cernes Hace poco Hizo un invento Sí 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 Pues Luis Luis es un caso Caso especial Luis Es De las pocas personas Que Me duele O sea Él es el único Él es de las pocas personas Que tiene poder sobre mí Para decirme Tío no vayas Ah sí Y no voy O tío Llega tarde Y Llego tarde O sea Si estamos jugando FIFA Le digo Luis Ya por favor Porque necesito Necesito ir a pagar Y va Bueno ándale pues Es el único Es de las pocas personas Que tiene poder sobre mí Y un espectáculo Este niño Es Es Increíble La manera En la que Ha afrontado La vida Su realidad Y Y un caso Excepcional Siento yo O sea Tú analizas a Luis Y encuentras Un ser humano Bueno Un alma buena Un alma noble En la que Yo creo que He tenido Mucha injerencia Me doy ese crédito Solo Yo mismo Me lo estoy dando Porque Pues a él Lo he visto Desde Que llegó a la casa Desde el hospital Y ha estado ahí Y yo he estado ahí Y he tratado de ser Un buen ejemplo Aunque él Ha terminado Ser Por ser Mejor ejemplo Para mí ¿Te ha educado? Sí Yo antes de él Era muy rebelde O sea A lo mejor Contrario a lo que Ahorita ven en Imagen En los videos Yo era todo Rebeldía Todo Sí Porque no Todo exceso Y Luis me vino A situar En un panorama Distinto Muy bien Arquitecto Gracias No al contrario Gracias a ti Y a toda tu audiencia Muchas gracias A toda la gente Que se conectó A través de las Diferentes Plataformas De Tiempo.tv Recuerden Este programa Todos los martes 8 de la noche Muchas gracias Al contrario Gracias a ustedes Gracias a ustedes ¡Gracias!